Los hombres de valor son los que se entienden profundamente de pintura y son capaces de reproducir la realidad, las cosas naturales. Hallar un cuadro de Caravaggio en México es la ilusión del cineasta mexicano Jesús Garcés Lambert, tras descubrir casi por casualidad un texto antiguo que habla del encargo al famoso artista de una obra para colocar en una iglesia mexicana. Pues yo fui a ver este documento que me llamó mucho la atención y resultó que era una congregación de la Santísima Trinidad, que le pedían un cuadro sobre la Santísima Trinidad para la Ciudad de México, para la iglesia que está en el centro de Ciudad de México. Según el tesoro documental hallado en el Archivo de Estado de Roma, la congregación estaba dispuesta a pagar 40 escudos por el cuadro, una cifra equivalente a la suma que el artista pagaba durante todo un año de renta. El hecho de que haya un contacto hacia Caravaggio en 1602, que quiere decir que acababa de convertirse en famoso, acaba de ser famoso, y de que venga de una congregación así de importante como puede ser la Nueva España, México, quiere decir que su fama ya iba mucho más allá de lo que eran los confines del Reino Vaticano. El hallazgo de Garcés Lambert, director del documental Caravaggio, el alma y la sangre, que se estrena este 4 de mayo en la Cineteca Nacional de México, aporta nuevas fascinantes pistas sobre la historia del artista. El primero es que Caravaggio es tan importante en ese momento que va más allá de las fronteras del Estado Pontificio, y esto es muy importante. El segundo es que México, la Nueva España en ese momento, se demuestra muy interesado en pagar a un artista de moda en Roma para pintar un cuadro en una iglesia importante en Ciudad de México. Y eso también nos habla de que Caravaggio no era solo un artista maldito, como se sabe y como se habla, sino que era capaz de interpretar el mensaje de la iglesia para las multitudes, para la gente del pueblo. El cineasta ya ha listo una investigación para descubrir si aquel cuadro se realizó y dónde se encuentra. Quiere decir que Caravaggio tuvo una relación con México y que quizás existe un cuadro de Caravaggio en México que todavía no conocemos. Para la historia del arte quiere decir que si se encuentra un Caravaggio en México, puede ser una revolución y se puede hablar del estilo de Caravaggio en esos años. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.